Estamos tomando videos de la casa de los abuelos el abuelo papa juan son las paredes viejas del abuelo la están viendo hemos caminado mucho para llegar hasta acá miren son las paredes de los abuelos de los abuelos padres de mi padre vean como lo ha consumido la vegetación vean el palo con la casa que ha nacido en los cártaros bien es interesante va si, es que si, está bonito de aquí donde vivían los papás los papás de mi papá los papás de papito Otoño entonces eran mis abuelos eran mis abuelos mi hijo eran abuelos bueno señores entonces estamos viendo prácticamente los inicios de mis raíces ajá de mis raíces y el tiempo está armado para que se haga por este medio de la casa mira y el grueso y el tamaño que tu mía que grande imagínese hay que estar por lo menos unos 20 años yo muchas veces pasé cerquita aquí yo nunca decía ni se me había ocurrido yo había venido cuando vine con mi papá a Semipa hace como unos, yo tenía como 11 años y fue que yo le digo que pasaba por aquí pero ya no me acordaba es que está todo bien distinto como se perdió en la vereda pero si está bonito que genial aquí está la salida hay una puerta aquí viene la puerta donde vivían los abuelos aquí está la salida que es la salida de ellos yo vi otra puerta de los abuelos que salida de ellos ¿alas fundación se criaban mis padres? Para los que han nacido 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 ¿Dónde está Camila? ¿A qué lado? Es la montaña No lo vi Si lo vi Entonces Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Vean Son las Propiedades de mis abuelos Miren Ahí están las paredes Desde hace como Antes de la Guerra Tienen que dar Como no sé A unos 80 años Estas paredes En casa Antigua Y a la fecha Aún las paredes Funciona ¿Cuántos años Más o menos Cree que tiene Esto del centro de agua? Fíjate que cuando yo Tengo uso De conocimiento Tengo 25 Sí Correcto Mañana Felicidades Ya le vamos a echar un tapis De sorbete No Ya le echamos de sorbete Pues sí Y cuando De cinco años Ya ese bolado Ya estaba Ya estaba Ya estaba Pero Al medio Los que hicieron En el trabajo Va que sí Va que está bien estratégico No hombre No hace como aguantar Sabes que le ha dado vida A la Irma Mujica Ya ha dado vida Que buena Ya ha dado vida Ya ha dado vida Prácticamente Nosotros somos Como los encargados Va de mantener Lo que es la historia O conservar Lo que nos han hecho Ella es Ella es su casa De mantenerla Correcto Y la juventud Pues tendríamos que Seguir esos pasos Va Pero Ya que le hacen los chicos Ajá Las piedras Quebran los grifos Sí El grande El grande El grande Porque yo vivo En San Francisco Pero soy de aquí Y hasta el Duy No lo cambiaba Ajá Con orgullo Para que no se me borre Sí Con orgullo Si yo no Si yo aquí No lo cambiaba No lo cambiaba